Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con Benny, que se operó de nuestro sílumbar. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, hay veces que a lo mejor, no sé si es el piramidal o la cadera, no sé. Hay momentos que siento una pequeña molestia, pero que vamos... ¿Hace cuánto te operamos? Hace tres meses. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Con dos batoncillos? Fatal, no, llegué con uno, pero en casa estaba con dos y con un andador. Y un andador. Y con un andador. ¿Y ahora cómo está? ¿Camina por toda la gente que va a caminar? Está hecha, como decía yo, una mujer total. Estoy muy bien, muy contenta, y si lo tuviese que volver a repetir, mil veces que lo repetiría. Así que nada, que animo a todo el que pueda, que se venga, porque yo tengo ahora calidad de vida, que antes no la tenía. Está muy limitada, la verdad. Sí. Estamos ilucidando que si tiene el piramidal, el glúteo, no sé qué, pero estamos ahí con una cosa que tiene la cadera, ¿te quiero ver la izquierda? Sí, la izquierda. Bueno, una cosa menor que tenemos que ver cómo arreglar, que se va a arreglar también. Lo único que, bueno, le hemos dado un tratamiento con analgésico, y en un mes nos vemos otra vez, y ya vamos a ir tratando la cosa. Ahí está, pero que estoy muy contenta. Para que quede perfecta. Bueno, adiós a todos. Cuídense, chao. Adiós.